Música Muy buenas noches tengan todos ustedes Buenas noches Mi nombre es Inés Muy conocida como la Zacatecana Me casé con una caudada de hombre Al poco tiempo Llegamos a vivir a Querétaro Mi marido compró una receta grande Con balcones altos Que daban hacia la calle Donde todas las tardes Podían lucir los vestidos que me regalaban Lamentablemente Al poco tiempo de llegar a Querétaro Mi marido empezó a viajar Y empezó a viajar cada vez más Y más seguido Ya no me veía de la misma manera Y al poco tiempo Mis sospechas fueron confirmadas Me estaba engañando Claramente No iba a llenarme las manos de sangre Así que decidí enamorar a uno de mis mozos Para que hiciera el trabajo de mí Miguel Al poco tiempo Miguel ya yo he rendido a mis pies Ahora solo había una pequeña cosa Que molestaba Mi marido Ya no me servía Seguía burlándose de mí Y seguía poniéndome apellido Un poco atrás de tu Pero por suerte Las cosas con Miguel Más ganas de maravilla Así que una tarde le pregunté Miguel ¿Tú me quieres? En unos días Llega mi marido Lo voy a recibir Le voy a pedir que me acompañe al patio Le voy a dar un abrazo Y mientras yo lo abrazo Quiero que vengas por la parte de atrás Quiero que saques un cuchillo Y quiero que lo apuñales por la espalda Como él me apuñaló a mí Así podrías hacer eso por mí, ¿verdad? Pasaron los días Llegó mi marido Lo recibí muy amorosamente Le pedí que me acompañe al patio Le di un abrazo Y mientras yo lo abrazaba Pude ver a Miguel Veniendo por la parte de atrás Lo vi sacar el cuchillo Abracé a mi marido más fuerte que nunca Y Miguel lo apuñaló Lo apuñaló siete veces Las últimas palabras de mi marido Fueron para mí Pero para esta mujer Con la que me estaba engañando Nunca había sentido tanta paz Por fin Mi marido me iba a servir Salí a dar mis pases por el centro Pero empezaron las holadurías La gente empezó a preguntarse ¿Por qué demoraba tanto mi marido? No quería que mi apellido estuviera en sus bocas Así que me recluye a mi casal Y dice Que tarde o temprano Las cosas caen por su propio mes Una tarde Encontré a Miguel Al lado de María Que pasaron algunos días Corría toda la servidumbre de la casa Y una tarde Y una tarde Él no sospechaba nada Le pedí que me acompañara al patio Le di un abrazo Y con el mismo cuchillo Por el que matamos a mi marido Susurran unas palabras al oído de Miguel Y lo apuñalé Lo apuñalé 52 veces Porque si no estaba conmigo Claramente No iba a estar con alguien Lo enterré lado de mi marido Una vez más Salí a dar mis pases por el centro Pero la gente es chismosa Y me empezaron a llamar De maneras horribles Me empezaron a llamar loca ¡Asesina! Y yo no era una asesina Y tampoco estaba loca Yo simplemente hice Lo que cualquier mujer me hubiera hecho Una vez más me recorrió mi casión Y una noche Nunca supe quién fue Me jalaron por atrás Me cubrieron con un balón negro Y me apuñalaron ¡Me apuñalaron! 52 veces como yo hice con Miguel Y por si esto no hubiera sido suficiente Me colgaron de mi balcón Y me dejaron exhibida Peor que a un animal Para que todas Las mujeres de Querétaro hubieran Lo que no se debe de hacer Lo que no se debe de hacer Pero si van a mi casón Y atran a mi padre En la parte de abajo hay un cristal Donde se puede ver a mi marido Descansando al lado de Miguel Que nos acompañe esta noche Que ellos Me dejaron colgada Para que toda la sociedad Querétaro Vean lo que no se debe de hacer Pero yo los dejé en el piso Para que ellos quieran Lo que no se le hacen a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!